Ya el Senado aprobó a unanimidad nuestro proyecto de ley que prohíbe el uso de la junca en lugares públicos y primados, así como la importación con régimen de consecuencia. Este proyecto es de vital importancia para toda la sociedad, pero sobre todo para salvar a nuestros jóvenes y la unidad familiar, la familia sobre todo, porque son los padres, los madres, las hermanas de los jóvenes que mueren, que tienen cáncer de boca, que tienen cáncer de laringe, que tienen cáncer de pulmón, porque no saben que la juca significa muerte, no por el solo hecho de que es una pipa de agua o juca, sino por lo que le echan los jóvenes y hasta niños y adolescentes que inclusive le echan drogas. Y eso es lo que está afectando la salud de nuestros jóvenes, adolescentes y, ¿por qué no?, también los adolescentes.